El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, destinó patrullas a las comunidades de Javier Rojo Gómez, Nicolás Bravo y Majahual, para una mejor atención de sus habitantes. Por su parte, el director de la Policía Rural Preventiva, Marcelino Jiménez Contreras, mencionó que las unidades servirán para el fortalecimiento del patrullaje que diariamente se realiza en las comunidades y podrán estar más pendientes de los ciudadanos, así como su seguridad vial. Posteriormente, el secretario del Ángel Campos viajó a Huatulco, Oaxaca, donde participa en la segunda reunión de secretarios de Seguridad Pública.